Música Posicionar el municipio de Suchitoto como un modelo sostenible en el área turística a nivel nacional e internacional es uno de los principales objetivos que se ha atrasado el Ministerio de Turismo. Es por eso que desarrollaron en el lugar la segunda edición de Pueblos Vivos 2019. El objetivo es que el visitante y el turista se dé cuenta cuál es el potencial turístico que tienen los departamentos porque a veces cuando lo hacemos así de una manera general ya dicen a dónde vi esto, a dónde lo compré y no. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Un turismo sostenible y que la gente sepa que en Cabañas tienen cosas muy maravillosas que no las tiene en la Unión por ejemplo. Que en Cuscatlán, ahora este de Cabañas y Cuscatlán, que hay también cosas lindísimas que son dos departamentos que no tienen playa, sin embargo tienen mucho que ofrecer. El lago Suchitlán, Cascada Los Tercios y la iglesia de Santa Lucía son algunos de los lugares emblemáticos del municipio. Para su alcaldesa es de suma importancia este tipo de actividades y dijo que desde la comuna están buscando implementar más proyectos. Es un eje que contribuye a la economía y si hablamos de desarrollo integral pues entran todos los programas sociales, todas las actividades que desarrollamos desde las alcaldías y también pues el eje económico debe de estar presente para hablar de un desarrollo integral sostenible. Esta actividad también sirvió para generar espacio para los micro y pequeños empresarios de este lugar. Estesanía, digamos en petate, pirograbado, lienzos, madera, barro y cartón piedra también, diversidad de texturas. Bastante y gracias a Dios que también el señor y la alcaldesa también nos ha dado la oportunidad de estar aquí nosotros los fines de semana y cuando hay actividades pues también toda la semana nosotros encontramos acá. Se espera que esta misma actividad sea llevada a cabo en Morazán los días 4 y 5 de mayo y en Salcuatitán el 25 y 26 del mismo mes. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.